Ay suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición Eres como la espinita que se me ha clavado en el corazón Ay suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Ay suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Ay yo que sufro por mi gusto este cruel martirio que me da tu amor Ay no me importa lo que me hagas y en mi pecho vive toda tu ilusión Y aunque pase lo que pase a este pecho amante no más de ti Y aunque yo quisiera, no podría olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición Eres como la espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor